bienvenidos a mi canal de cocina mi nombre es stefani loria y hoy vamos a preparar una receta de cocina saludable vamos a preparar las famosas avenas de noche entonces lo primero que vamos a hacer es en un tarrito de vidrio colocar un cuarto de taza de avena en este caso yo le voy a agregar de una a dos cucharadas de yogur entonces yo le voy a poner dos cucharadas de yogur la fruta a elegir fue la manzana la manzana ya la tengo picada en trocitos pequeños lo pueden usar con cáscara o sin cáscara entonces vamos a incorporar la manzana al tarrito y así me va a quedar la avena el yogur y la manzana con la manzana a mí me encanta agregar lo que es canela me gusta mucho ese sabor entonces le voy a agregar un poquito de canela si tienen chía o amaranto la chía es proteína entonces igual puedes agregar chía o amaranto o ambas vamos a agregar una cucharadita de chía y le voy a agregar lo que es miel y agregué dos cucharadas de miel porque la manzana no está tan dulce si yo trabajara con banano puedo agregar solo una cucharada de miel porque el banano ya le va a dar el dulce extra que se necesita igual eso ya queda a gusto de ustedes si lo sienten que está muy dulce entonces le pueden bajar la cantidad de miel o si no pues le agregan a dos cucharadas de miel eso ya es a preferencia de ustedes y por último lo que vamos a agregar es la leche y vamos a revolver para poder incorporar la avena, el yogur la canela a mí con manzana realmente me encanta con canela si ustedes le quieren echar un chorrito de vainilla también eso es a gusto lo pueden hacer listo chicos y de esta manera ya tendríamos lo que es nuestra primera avena de noche entonces como no se necesita tanto tiempo ustedes pueden preparar las siete avenas de noche de toda la semana de diferentes sabores o del mismo sabor ya depende de ustedes pero ya las pueden tener listas y se mantiene en la refrigeración perfectamente los siete días de la semana entonces ustedes dicen no yo no voy a hacer los siete tarritos verdad porque a mí me gustó solo un sabor entonces pueden utilizar un tarro de vidrio muchísimo más grande como este entonces en este tarro de vidrio voy a colocar una taza de avena voy a colocarle de fruta esta vez manzana y banano porque también puedo combinarlos entonces voy a agregar toda la manzana que tengo acá porque acuérdense que este tarro es muchísimo más grande entonces sería como media manzana aproximadamente a lo que estoy colocando y le voy a colocar un banano este banano ya está bien maduro entonces manzana y banano yo le voy a agregar igual la chía voy a ponerle tres cucharaditas de chía voy a colocar un poquito de canela yo y mi canela listo y voy a agregar un chorrito de vainilla a esta preparación listo el yogur ok como les mencioné es de una a dos cucharadas en el tarrito anterior entonces para este tarrito voy a colocar aproximadamente cinco cucharadas de yogur aquí ya están mis cinco cucharadas ok me faltaría la miel entonces voy a ver aquí tengo voy a dar dos cucharadas de miel y voy a agregar cuatro únicamente porque el banano estaba súper maduro entonces solamente voy a agregar cuatro cucharadas de miel si ustedes quieren agregar más lo pueden hacer sin problema unas seis cucharadas como máximo y por último vamos a agregar lo que es la leche ok ahí está perfecto y vamos a revolver de igual manera todos los ingredientes para que se vayan incorporando entonces de esta forma ya vamos a poner igual la merienda o el desayuno para unos tal vez cuatro días depende de la cantidad que ustedes vayan a comer yo este de acá es aproximadamente una taza yo esto no me lo como yo lo uso de merienda si lo uso de merienda me como la mitad de este tarro y lo dejo la mitad al día siguiente porque para mí es mucha cantidad si ustedes lo usan de desayuno pues tal vez se puedan comer toda la taza a mí no a mí no me da para comerme toda la taza entonces a mí ese tarro me dura aproximadamente como cinco días o los siete días y lo vamos a tapar y llevar a refrigeración aproximadamente unas ocho horas entonces yo lo voy a dejar reposar toda la noche esa sería la receta que traía para ustedes el día de hoy espero que les haya agradado y que lo hagan y me cuenten qué tal les queda y si les gusta